Al fin te encontré, al fin te encontré, al fin podré ver la luz de un nuevo amanecer Ahora te toca despertar y pensar en ti, ahora te toca disfrutar, hacerte feliz Ahora te toca regalarle una sonrisa a la persona en el espejo Me encanta verte despertar por cierto, he imaginado tanto este momento Y no, no, quiero que se quede en un recuerdo, quiero que el tiempo pase lento Yo siento que debes de venir de otro universo tan mágico, que te hace un ser humano tan contento Dios compartió el don de dar alivio un mar de gente a tu alrededor, a tu alrededor Yo me siento afortunado, al sentir que hoy he encontrado a un ser contento Y que brilla tanto, que brilla tanto, que brilla Al fin te encontré, al fin te encontré, al fin podré ver la luz de un nuevo amanecer Al fin te encontré, al fin te encontré, al fin podré ver la luz de un nuevo amanecer No ves el bien que tú le haces al mundo, al hacer que un corazón sonría Al cambiar el mal y hacerlo bueno, el mundo es bello si tú lo miras Has cambiado vida sin saberlo, dentro de cada corazón palpita Una luz que va encendiendo fuego, que toca el cielo y que brilla Está en ti, está en tus manos, en tu brillo, está en ti Está en ti, en cada día que pasa la noche danza y la luna brilla sin fin Desde que sale el sol, eres la inspiración que cambia de color El mundo que andaba buscando yo Al fin te encontré, al fin te encontré, al fin podré ver la luz de un nuevo amanecer Al fin te encontré, al fin te encontré, al fin podré ver la luz de un nuevo amanecer SLou tu bonso de un nuevo amanecer Sroyable De la luz Sion de cómpe, al fin podré ver la luz de un nuevo amanecer Al fin te encontré, al fin podré ver, la luz un nuevo amanecer. Al fin te encontré, al fin te encontré, al fin podré ver, la luz un nuevo amanecer.